Una nueva novela turca llega a las noches de tus pantallas. Yo no quiero tu dinero, ni esta casa. ¿Y entonces qué quieres? Ver toda tu vida en ruinas. ¿No dirás más nada? Claro que sí. No te preocupes. Tengo mucho para decir. Madre. Te arrepentirás de haberme parido. Acrep, escorpión. Impactante estreno. Pronto. Vive la turcomanía con Jaime D.